Bueno, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Bueno, buen día, buen día. Nos encontramos en este momento para hacer un análisis de lo que es la realidad argentina a partir de un informe que hace permanentemente la UCA a través del observatorio. El observatorio es una creación de la década del 90 de un grupo de profesionales de la Universidad Católica Argentina que comenzó con el análisis de la deuda de la deuda externa argentina, de lo ilegítimo y la parte ilegítima de lo pagado y no tenido en cuenta por los organismos internacionales y ya desde hace más de 20 años trabaja con los indicadores de la pobreza y la indigencia en Argentina. Este informe corresponde a finales de mayo y el título del informe es un rostro para cada número. En realidad, cuando uno habla el 40, el 50% de pobreza, estamos hablando de 15, 20, 30 millones de argentinos que están padeciendo algún tipo de carencia. Sí, números más que contundentes. Jorge, bueno, allí vamos a ver en la pantalla los datos que ha reflejado este informe y nos gustaría que vayas comentando cada uno de estas cifras, cada uno de estos valores y en función de eso vamos a establecer una conversación y haciendo, por supuesto, un análisis ya un poco más pormenorizado del tema, por supuesto. Sí, claro, con todo gusto. Si te parece, Quique, comenzamos a ver las distintas placas que nos ha enviado Jorge Ader respecto a la situación de la pobreza aquí en la Argentina de acuerdo al observatorio de la Fundación Cieso con los números de la UCA. Sí, Jorge. Mientras ponen la placa, vamos diciendo que hay muchas personas en nuestro país que están viviendo realmente tiempos muy difíciles. La pobreza creció, creció mucho y la situación del día a día es cada vez más compleja. No es solamente, rescata la UCA, no es solamente un problema de ingreso y egreso porque una primera medición de la pobreza es la cantidad de dinero que recibe una persona o una familia a partir de la cual, según ese índice, los que no llegan son pobres, los que llegan no son pobres. Pero eso es una medición realmente muy elemental, medir la pobreza solamente por el nivel de ingreso y egreso que tiene una persona. Y ahí aparece el dato de lo que se denomina ahora la pobreza multifacética o de múltiple estructura, que son la sumatoria de otras carencias, además de la falta del ingreso adecuado para alimentarse. Y entonces las carencias son tan importantes como el nivel de ingreso. Son carencias cuando los baños no son adecuados, cuando hay una sola pieza para vivir más de 4 o 5 personas, son carencias la falta de comida no diaria, sino más de un día, son carencias el ámbito en donde vivís. Entonces la sumatoria de esta carencia hace muy compleja la situación. Y en los lugares, los ámbitos en donde mayor se nota esto es en el conurbano bonaerense, que en los últimos 10 años subió a valores escalofriantes. Sí, hablamos, Jorge, de la pobreza multidimensional, ¿no? Ahí veíamos los números 41,9 y te sumo a lo que mencionabas, la falta de servicios, ¿no? El hecho de no tener gas, no tener luz, no tener agua, también complementan esa situación que coincido plenamente. La pobreza no es solamente ganar un peso más o un peso menos, y por ende estar en un lado o en otro lado de la línea, sino que tiene que ver con otros factores tal como lo reflejabas. Más allá del cuadro que podemos o no mostrar, hay un dato que duele la entraña, la entraña de los seres humanos. En el 2010, en el conurbano bonaerense, la pobreza era del 39%, de por sí una locura. De cada 10 personas, 4 eran pobres. En mayo del 2020, es el 54%. O sea que más de la mitad de las gentes, de las familias, que viven en el cono urbano bonaerense, es pobre. Si en Buenos Aires viven 15 millones de habitantes, estamos hablando de 8 millones de habitantes que están en la línea de pobreza. Sí, allí estamos viendo la placa, ¿no? Allí estamos viendo la placa, 54,3% de acuerdo a los datos de la UCA en el año 2020. Bueno, el otro dato es el área metropolitana, que también subió prácticamente un 12%, era el 24,9% en el 2010 y ahora es el 36,4%. En el único lugar que bajó un poco la pobreza es en la ciudad de Buenos Aires, que en el 2010 tenía el 13,9% y hoy tiene el 11,5%. Allí vemos, sí. El otro dato significativo, yo no sé, porque yo no estoy viendo la... Aquí estamos viendo la placa en la pantalla... No, no la veo. Estamos viendo la pantalla, 11,5%, lo que hacía recién de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta además que es per cápita el ingreso más alto que hay en la República Argentina, ¿no? Es una ciudad que tiene un presupuesto altísimo, ¿no? En relación a la cantidad de habitantes y por eso tenemos cifras mucho menores de pobreza en relación a otros distritos como la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba o Santa Fe. Es correcto lo que decís, es prácticamente una de las ciudades de mayores ingresos en el mundo, evidentemente. Pero bueno, el otro problema te decía que realmente duele, 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 es el tema de la infancia. En el conurbano bonaerense, en ese 54% de pobres, de cada cuatro niños, uno solo puede comer todas las comidas del día. Los otros tres no alcanzan a comer todas las comidas todos los días. Estamos hablando del 75% de los chicos. Allí estamos viendo la imagen, Jorge. Y hay un dato que engloba esta penosa realidad, ya que este dato que hay, en realidad hay que hablar de una pobreza estructural. Hay una herencia de padres a hijos que afecta a toda una población que ya no puede insertarse en sectores populares y las clases medias, bajas, que han llegado a este nivel. Hoy en Argentina, de una manera numérica, y hasta te diría grotesca, la podemos dividir en tres sectores. Un sector, un 30%, por decirlo así, viven como personas normales, digamos, teniendo trabajo, teniendo abrigo, teniendo calefacción, teniendo agua, corriente, teniendo 30%. Esto es, 15 millones de personas viven normalmente en Argentina. El otro 30% viven en un estado calamitoso. O sea que hay 15 millones de personas que viven mal, que no comen todos los días, que no tienen abrigo, que no van a la escuela, que tienen serios problemas de subsistencia. Y hay un 30% final, otros 15 millones de personas, que a veces, como ahora, viven muy mal, porque la situación de la pandemia, la falta de trabajo, que son los cuentas propistas, los que perdieron el empleo, los que, por alguna incidencia de su actividad laboral, han perdido, han reducido su salario, son otros 15 millones de personas que viven con las variables de la economía que les toca soportar. Por lo tanto, el panorama es desolador, desolador. Jorge, te pregunto... ¿Por qué desolador? No por la foto que estamos viendo, sino porque en la película no vemos cuál es el final. Claro. Jorge, ¿y dónde se encuentra la clase media en ese esquema que mencionás? ¿Dentro de los 15 millones que van y vienen o dentro de los 15 millones que están mejor o dentro de los 15 millones que están peor? La clase media, un dato significativo que hizo el observatorio hace varios meses, es que ha caído más de un 20% la tradicional clase media. Una de las características que tiene o que ha tenido este país, hace 100 años, Argentina, hace 100 años, Argentina, estaba dentro de las 5 potencias económicas del mundo. Le vendíamos al mundo, teníamos uno de los pesos de los billetes en el sentido de moneda más fuerte del mundo y nos debían muchísimos países. Uno de los países que nos debía, Estados Unidos, nos debía a nosotros. Eso hace 100 años. Eso generó una clase media muy potente. Hoy hay tres tipos de clase media. Clase media alta, clase media baja y clase media y clase media baja. La que está muy mal en estos momentos es la clase media baja. La que está muy bien y es el núcleo más reducido es la clase media alta. Y la clase media va, hay muchos porcentajes como el que el estudio que te indiqué hace unos meses hizo el observatorio, ha caído un 20%. O sea que la clase media en Argentina está cayendo y nos estamos igualando en Sudamérica con los países que prácticamente nunca o siempre tuvieron una clase media muy reducida. Bueno, Jorge, te quedan algunos datos para compartir. Si no, te pido una conclusión final muy interesante lo que has planteado en la jornada de hoy porque tiene que ver con nuestra cotidianeidad, con los números de nuestra economía, los números de la pobreza en el país, de aquellas imágenes que vemos de manera cotidiana, gente pidiendo trabajo, gente pidiendo justamente comida, vendiendo por la calle, digamos, una situación de subsistencia permanente de muchos sectores y que lo vemos reflejado en números, como lo mostraba recién, aunque cada uno de esos números es una persona y cada persona que no puede cumplir con sus necesidades básicas, evidentemente es una deuda muy grande que tiene el Estado y todos nosotros hacia ello, ¿no? Entonces, me parece que está bueno conocer los datos para saber de dónde partimos, pero ahora tenemos que comenzar a mejorar sin lugar esos índices para mejorar la vida de millones de personas. Mati, solo dos datos. La injusticia es la raíz perversa de la pobreza. Primer dato. Segundo dato, cuando nosotros hace 100 años fuimos lo que fuimos fue gracias al trabajo y a la educación. La educación fue el gran, la gran movilidad social que tuvo Argentina a diferencia de los otros países. Hoy no tenemos clases, las clases virtuales si bien son una necesidad según los momentos que estamos viviendo, ayer escuchaba en el noticiero de que han sacado por segundo año consecutivo la evaluación de aprender. Es una evaluación que si bien se hace a los chicos, en realidad están midiendo la calidad del docente, la calidad de cómo damos la clase, cómo hacemos seguimiento, tenemos un nivel cada vez más bajo y por las dudas no hacemos evaluación como para taparnos los ojos y no ver dónde vamos caminando. La solución entonces es el trabajo formal que es la generación de empleo tanto público como privado que nos puede sacar de eso y darle instrucción a la gente. La indigencia es el cultivo de los déspotas. Un gobierno que provoca tanta desolación es un problema gravísimo que nos va a llevar muchas generaciones a resolver. Por lo tanto aspiremos que los gobiernos se preocupen por la educación y por la creación y generación de trabajo. Jorge, te agradecemos por esta columna del Grupo Gesta una vez más y nos estaremos reencontrando en los próximos días. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Mati. abrazo y cariño a todos.